¡Suscríbete al canal! 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 de aquí, ¿vale? No, la real. Así que ya veremos, a ver qué ha pasado. Claro, recordad que la... Estaba en la Tierra, obviamente, ¿eh? Pero, claro, nos cuenta su vida, pero no su vida de niña, sino su vida de adolescente, ya cuando estaba ya en el instituto. En fin, ya veremos qué pasará, porque, vamos, yo ya espero que, yo ya veo ya que el de Reina y el de Polino va a ser muy triste, ya lo veo, ¿eh? Así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.